Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con la gente de LG y puntualmente con Freddy Reyes, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien Freddy, cuénteme un poco cómo es el concepto de internet de las cosas para LG. Vale, bueno pues les comento que en LG Electronics tenemos nuestro propio ecosistema, se llama ThinQ, es la plataforma que utilizamos para interactuar todos los electrodomésticos dentro del hogar, entonces vamos a poder manipular la nevera, la lavadora, la secadora, el aire acondicionado, en fin, todos los electrodomésticos y los centralizamos desde el celular o desde el televisor, como guste. Listo, entonces este es el panel del hogar, ¿no? Correcto. Aquí, ¿qué tengo para que la gente se ubique? Bueno, cuando nosotros vinculamos todos los electrodomésticos a la misma red, desde el televisor podemos monitorear el funcionamiento de cada uno de ellos, entonces podemos saber en este caso el refrigerador en qué temperatura está, podemos saber el aire acondicionado, cuáles son las funciones que está trabajando, la temperatura externa, la temperatura a la que yo pongo el aire y adicional la forma de ventilación. Si se llega a desenganchar algún electrodoméstico, ¿me va a avisar acá? Sí, claro, sí. Esa es una de las ventajas que tiene ThinQ, y es que envía alertas a través de la misma pantalla del televisor o de la pantalla del celular. Listo, entonces, algo tan, por así decirlo, desconectado como el aire acondicionado, ¿qué me puede contar acá? Bueno, con el aire acondicionado, aquí, como les digo, en el panel del televisor voy a visualizar funcionamiento, ¿sí? Ya si queremos de pronto hacer algún cambio, lo podemos hacer directamente, como pueden darse cuenta, estamos manipulando a través del control remoto y le estamos cambiando la temperatura. Listo, si yo lo puedo apagar para mostrar acá, por ejemplo, la acción. Sí. Listo, aquí, como pueden ver, desde el televisor lo apagamos y él, muy obediente, efectivamente empieza a cerrarse. Listo, entonces, parte número uno, ya vemos cómo responden. No tuve que sacar el control del aire acondicionado, todo lo hice a través del control del televisor. Correcto. Listo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Vale, una de las cosas que siempre nos han pedido las amas de casa, las operadoras de las lavadoras nos dicen, ojalá la lavadora tuviera control remoto. Pues, les cuento que ya tienen control remoto. Ok, y está en el televisor, ¿no? Y está en el televisor, correcto. O sea, aquí vamos a ver cómo tenemos... Lo que hicimos fue coger la pantalla del teléfono y transferirla al televisor. Entonces, ustedes van a ver que todo lo que está pasando acá... Exacto, acá ya vemos convergencia. Correcto. Entonces, el control remoto del televisor se convirtió en el control remoto de todos los electrodomésticos del hogar. Y ya desde la comodidad de la sala, de BISOFA, voy a poder manipular todos los electrodomésticos. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué me va a avisar la lavadora? Un ejemplo. No, aquí le vamos a poner a funcionar a los aparatos de una vez. Listo. Hagámosle. Está allá, ¿no? Correcto. Allá está la lavadora. Listo. Entonces, póngala a funcionar y vamos y miramos. Ok. Entonces, vamos a... Aquí, Gustavo, por favor. Cancelamos. Vamos a cambiarle el programa. Listo. El ciclo. Entonces, vamos a buscar otro ciclo. Ajá. Lo cambiamos. Y le damos inicio. Listo. Vamos a mirarla. Listo. La lavadora es la de acá abajo. Ah, bueno. Estábamos enfocándola que no era. ¿Y va a empezar o no va a empezar? Sí. Porque acá veo que sí que es pausa. Listo. No. Ok. Y ahí va a empezar a... En este momento, va a empezar a hacer el proceso. Listo. Entonces, ahí vemos que está la opción. Bueno, cabe aclarar que no tenemos... No hay ropa. Está vacía. No tenemos ni ropa ni entrada de agua. Entonces... Listo. Esto es... Ok. Acá estamos simulando el proceso. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Ok. También podemos cambiarle la temperatura a la nevera. Ok. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora vamos a manipular la temperatura a la nevera. Listo. Ok. Ingresamos a refrigeración. Como podemos darnos cuenta, el refrigerador está a 6 grados centígrados y el congelador a menos 15. Verifiquemos que esto sea cierto. Exacto. Vamos a seguirlo. Miramos. Qué pena por aquí. Perdón, por favor. Ajá. Aquí podemos verificarlo. Entonces... 6 menos 15. 6 menos 15. Ajá. Y cambiámoslo desde acá. Cambiámoslo desde acá. En caso de que esté fuera de la casa y me acordé que está muy bajito. Lo pusimos a 7. Listo. Le damos cambiar. Le manda el mensaje al televisor. Y aquí está. Sí. Y acá nos devolvemos. Y fíjense. O sea, no tuvo que hacer nada ni manipular la nevera. No. Sencillamente desde el celular voy a cambiar la opción. Volvemos a hacerlo con el congelador. Vale. Perfecto. Entonces, está en menos 15. Por favor, lo enfocamos para que la audiencia lo vea. Claro que sí. Listo. Ahora lo vamos a cambiar a menos 18. Aceptar. O sea, lo va a poner más frío. Más frío. Listo. Y efectivamente. Listo. Ahora, algo que siempre nos preguntan en TechCetera y es... ¿Qué tipo de plan de internet necesito para que esto corra? Bueno, no necesitamos la gran cantidad de internet. ¿Por qué? Porque este funciona incluso con los datos de mi teléfono. ¿Qué sí les recomiendo? Debo tener Wi-Fi en mi casa y datos para poder utilizar. Por eso, pero el Wi-Fi de mi casa debe ser una maravilla o más o menos qué recomiendan ustedes. No es necesaria una gran cantidad. En realidad, con el internet básico funciona perfectamente. Perfecto. Listo. Entonces, ya vimos. Nevera, lavadora, aire acondicionado y ¿qué más podemos ver? Ok. Hagamos algo más tecnológico todavía, ¿te parece? Ok. Listo. Hagámosle. ¿Qué tal si le hablamos a los productos para que funcionen solos? Listo. Usemos Google Assistant. Correcto. Vamos a usar Google Assistant. Entonces, lo que hacemos es que anclamos Google Home con nuestra aplicación TeamQ. Aquí ya tenemos todos los productos anclados. Listo. Le damos la opción de Google y le preguntamos, ¿en qué temperatura se encuentra el aire acondicionado? ¿A qué temperatura se encuentra el aire acondicionado? Y lo estamos haciendo. Acondicionado está establecido en 26 grados. Fantástico. Y lo tenemos allá. Ok. Vamos a darle otra orden. Otra pregunta. ¿Puedo establecer rutinas? Podemos establecer... ¿Cuándo? Listo. Apagar todos los dispositivos. Se apagó la lavada. Se apagó el aire. Ok. Apagó el 24 dispositivos. Listo. Y vamos a ver... Te pudiste dar cuenta, todos los dispositivos que estaban encendidos se apagaron automáticamente. Exactamente. Funciona, funciona. Funciona perfectamente. Listo. ¿Y qué tipo de estándar usa precisamente ThinQ? O sea, si yo generalmente cuando hablo de Internet de las Casas hablo de Zigbee, Segway, ¿cuál usan? ¿O tienen uno específico? Bueno, como tal, como te digo, nuestra plataforma se llama ThinQ. Es la plataforma que trabaja con todos los dispositivos de él. Listo. Otra pregunta que generalmente tienen los más técnicos. Ya vimos lo básico, ahora lo más técnico es las actualizaciones. ¿Cómo las ejecuto en este ecosistema de ThinQ? No, esta aplicación se actualiza automáticamente. Y cuando llega una actualización, te suministras la información y haces la actualización sin ningún problema. Bueno, y última pregunta. Por aquí vi un horno microondas. ¿Qué puedo hacer con él? Vale. Ahí, no solamente con el horno. Vamos a hacer la demostración con el horno. Pero una de las preocupaciones que tienen los usuarios con sus electrodomésticos es, cuando siento que el producto no está funcionando bien, ¿debo llamar a un servicio técnico? ¿Sí? Bueno, pues, con ThinQ tenemos la solución para que, si hay un problema menor, lo podamos solucionar fácilmente en la casa. ¿A qué me refiero con un problema menor? De pronto, la lavadora no está funcionando. ¿O me sacó un error? No, me sacó un error. Entonces, me va a dar aquí, me demuestra el error y me da cuatro posibles soluciones a ese error. ¿Sí? En algunos casos, el error es muy sencillo. No hemos abierto la llave del agua. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esperar a que venga un técnico para que me diga ahora la llave del agua. Es perder mucho tiempo. Entonces, aquí, en tan solo cinco segundos, tengo la respuesta. ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero dónde lo veo? Ok. Sencillo. Vamos entonces a nuestra aplicación ThinQ y vamos a hacer un Smart Dignosis o diagnóstico inteligente. ¿Listo? Le damos a empezar, activamos un botón en el microondas y me da el resultado. ¿Lo vemos? ¡Vamos! Entonces, lo que debemos hacer es presionar el botón para borrar. Ajá. Aquí vemos que se pone en lock. Sí. Y ahí va a emitir un sonido. Lo dejamos oprimido, entra en el EOC y va a emitir el sonido. Fíjense que acá está el micrófono. Ahí está el sonido. Ese sonido viaja a través del micrófono del celular y ese sonido se convierte en información. El celular la captura y nos da el resultado del funcionamiento del producto. Nos va a decir si tiene un error o si está funcionando perfectamente. Perfecto. Y aquí podemos apreciar entonces que no detectó ninguna funcionamiento. O sea, está funcionando perfectamente. Listo. ¿Qué otra función inteligente puede tener el horno? Bueno, con los hornos, los hornos que van a venir muy pronto a LG tienen la característica que van a, con inteligencia artificial, pueden leer con el código de barras del producto y da la receta. O sea, tú llegas y coges la receta de un producto, se la pones al código de barras y automáticamente programa el horno microondas o el horno de coche. Listo. Entonces, ¿qué otros elementos del ecosistema tenemos en Colombia ya? En este momento tenemos lavadoras, secadoras, aire acondicionado. Tenemos las torres de lavado, la wash tower. Tenemos el styler, que es nuestro spa para la ropa. Y... Las bocinas. ¿Perdón? Las bocinas inteligentes y el televisor. Las bocinas. En este caso, la bocina no interactúa como TQ, sino que sirve como puente. Ok. O sea, va a través de Google. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.